¡Las hermosas tiranas! Hermosa el tirano, de cara preciosa De bocas y fritas, huevo de mujer Llegaste a mi vida, cuando me encontraba Desde que ya me ha ido, solo te lo queré El bello de amores, con una esperanza Sé que todo el día, ahora no se lo diré Y ahora que eres mi amor y mi vida ¡Las hermosas tiranas! Siempre te amaré Y que se escuche, se grita ¡Ánimo mi gente! ¡Empezamos pues! ¡La primera! ¡La primera de la noche! ¡De los éxitos de tiranos de corte! ¡Era sordillosa y mala conmigo Con tus desdeles que hacía sufrir Pero con el tiempo, tú te dices vuelta Que solo quería, que fueras feliz Y ahora que eres mi amor y mi vida Y ahora que eres mi amor y mi vida Siempre te amaré ¡Las hermosas tiranas! Y continuamos, continuamos, continuamos Por más, la siguiente Es de las primeras grabaciones de Tiranos del Norte A ver qué les parece la siguiente ¡Mátame a besos! ¡Pisadá! Estás acabando conmigo No soy ni la sombra De lo que ha destruido Tanto amor te he besado Estoy agotando Pero muy feliz Si muero en tus brazos de vida Que sea muy cerquita De tu corazón Porque no habrá vuelta más linda De morir en tus brazos de mi gran amor Mátame a besos ¡Mátame a besos! Con tu pasión Con tu pasión Quiero a morir en tus brazos de mi gran amor Quiero a morir en tus brazos de mi gran amor Y quiero a morir en tus brazos de mi gran amor ¡Oyne más! Cántame a besos, Dios, con tu pasión, quiero morir, pero de amor. Cántame a besos, Dios, con tu pasión, quiero morir, así la muerte, en tus brazos morir. Cántame a besos, vamos, nos quedamos de las primeras grabaciones.